A continuación, vamos a mostrar el primer concurso internacional de snowboarding urbano en Tandem. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Propulsión? Primero los objetivos. Listo, cuidado. No tanta, no tanta. Y se nos monta. Sí, esto no se ha visto antes. Esto no se ha visto antes. Pero aquí vamos, aquí vamos. No se puede ir a la calle. No se ha visto nada. Por nuestro lado, es que queremos gozar, nosotros montamos la patineta. Uy, mi amor, bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, mi amor. Venga, venga, venga. Vamos, se subió. Vamos, se subió. Bájate, bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Vamos, se subió. Bájate, bájate. Están bien, aquí. A Street Morning Home. Gracias, gracias, gracias.